Oscar de Dijons La moda la celebraban en la selva de Coyote La moda la celebraban en la selva de Coyote Estaba en un colote cantando bien en sus hontes Estaba en mis barrochotes cuando llegó el de Colote Cuando llegó el de Colote calmándole ese mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con una roca famosa la moda celebraban Allá fue la rumorosa y la moda la celebraban Allá fue la rumorosa ¡Ey, grise! ¡Oh, es que no hay bien! Y se llama la barra, dice la coche, esta noche Era seguramente especial hoy, nada Con sentido Estaba en el estirado, un pantallo y un sondilote Y estaba en el estirado cuando llegó el de Colote Pidiéndole su palaparo Rodado pero comprado Comprado por su dinero Y está seguido el sombrero Y está seguido el sombrero Y dijo su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con una roca famosa la moda celebraban Allá fue la rumorosa La moda la celebraban Allá fue la rumorosa Y arriba los novios Bailamos, bailamos Y somos los consentidos de salir a bailar Como no nos invitaron, varios estaban muy boinos Como no nos invitaron, varios estaban muy boinos Abajando un patiecito Abajando un patiecito, abiertos de recaminos Arriba de unas pierudas Estaban unas ruilotas, estaban unas ruilotas Estaban unas ruilotas Allá fue la rumorosa La moda la celebran Allá fue la rumorosa Allá fue la rumorosa Y así tu peina Y así tu peina saliendo ante carrera Y así tu peina saliendo ante carrera Y así tu peina saliendo ante carrera Toda la producción que hace posible esta noche Gracias Baila rosa y naranja Arriba de unas ruicas Ver y cómo les apatean las mujeres Dese hay que echar trazos Arriba de las mujeres Se baila, se baila, se baila Se baila, se baila